Hola, contestamos español tercer grado. Te invito a que veas todo el video, que lo compartas, te suscribas y me regales el like. Recuerda que en MEX Primaria tenemos explicado, resuelto los libros de primaria. Para tercer grado tenemos contestados, matemáticas, español, ciencias naturales y cívica y ética. Visita su página oficial mexprimaria.com.mx y también el canal en el YouTube. Estando en la página 130 de tu libro, tenemos la sesión número 4, Anuncios Clasificados. En la actividad 1 de esta sesión, te dice que revisa los siguientes anuncios clasificados e identifica que necesita la persona que escribió cada uno. Observa. Entonces vamos a analizar cada uno de estos y vamos a observarlos muy detenidamente para ir contestando estas preguntas. Son cuatro preguntas que hay que contestar por cada uno de estos anuncios. Iniciamos con el primero. ¿Qué tan extensos son los textos en este? Son textos cortos. Oferta, camisa manga corta, algodón, colores lisos, son textos cortos. ¿Cómo utiliza el tamaño y el color de la letra? En este anuncio hay letras grandes, hay otras letras más pequeñas, los colores, que en algunas letras son diferentes, para llamar la atención. Siguiente. ¿Cómo resaltan información importante? En este anuncio la resaltan con letras más grandes, como en este caso, o usando una especie de óvalo como acá, que es bastante llamativo. Así es como resaltan esa información importante. Para que te des cuenta de que hay una oferta, te la escriben con otro color también y con letras más grandes. Siguiente pregunta es, ¿cómo está organizada la información? En este anuncio está organizado, primero se ve una palabra llamativa que viene siendo oferta, seguida del producto que ofrece, con sus características, nos dicen que es una camiseta, que es de manga corta, es de algodón y que son colores lisos. O sea, nos marcan las características. Y por último está lo que es el precio. Analicemos ahora el siguiente anuncio. Anuncio 2. ¿Qué tan extensos son los textos? Bueno, son textos cortos. Mira, aquí también son textos cortos. No te dicen una, no te avientan un rollote para decir lo que solicitan. ¿Cómo utilizan el tamaño y el color de las letras? En este anuncio se ven letras grandes y con mayúsculas. Mira, aquí, urgente, todo está escrito con mayúsculas. Solicito igual. Y también utilizan letras más pequeñas. Todas las letras en este anuncio son del mismo color, color negro. ¿Cómo está? Seguiría esa, ¿verdad? ¿Cómo resaltan información importante? Esta la resaltan escribiendo todas las letras con mayúsculas, como en este caso, urgente, para hacerla resaltar e inclusive estar renegrida. Solicito, resalta, enfermería, resalta. ¿Cómo está organizada la información? En este anuncio, primero escriben la palabra llamativa que viene siendo urgente, seguido del servicio que están solicitando o que requieren. Y luego ponen las características de la persona que están pidiendo. Que sea, no importa el sexo, que esté entre 30 y 45 años. Y por último, dejan donde te puedes comunicar. Si tú quieres encontrar más fácilmente un video en MEX Primaria, entra a esta página www.mexprimaria.com.mx. Selecciona el botón de lista de videos seguidos del grado que estés cursando. En este caso, sería tercer grado. Selecciona una de las materias que tú quieras estudiar. Por el momento tenemos estas, pero iremos aumentando. Ejemplos, si yo selecciono matemáticas, me van a aparecer todos los videos de matemáticas del libro que ya está contestado. Si yo selecciono ciencias naturales, me aparecerían todos los videos de ciencias naturales. Así es que busco esa página que estoy buscando, la 151, por darte un ejemplo. Tendría que seleccionar este video y listo, me pongo a hacer mi tarea, mis actividades o a estudiar con ayuda de MEX Primaria. Vamos a analizar entonces el anuncio número 3. En este anuncio número 3, respondo a la primera pregunta. ¿Qué tan extensos son los textos? Estos textos son textos cortos, pequeñitos. No me avientan un rollazo para decir lo que solicitan o lo que ofrecen. ¿Cómo utilizan el tamaño y color de letra? Hay letras más grandes, como en estas, y otras letras más pequeñas, como las de abajo. Pero también, si te das cuenta, manejan diferentes colores, negro y rojo. ¿Cómo resaltan información importante? En este anuncio, la resaltan haciendo letras más grandes, como en este caso, o bien usando diferentes colores, como el color rojo. E inclusive, si te das cuenta, utilizan el renegrido de las palabras. Así es como resaltan la información. Última pregunta es, ¿cómo está organizada la información? Bueno, en este anuncio se organiza, que primero está indicando lo que es el servicio que puede hacer, lo que ofrece. Ofrezco servicios de electricidad, primero se ve lo que ofrece, seguido de otro tipo de información, como que ofrece trabajos urgentes. E indica también las horas, indicando que todo el día está disponible para hacer esos trabajos urgentes. Y por último, te dice dónde lo puedes localizar, dejándote su WhatsApp. Actividad 2. Realiza lo que se pide. Te dice que elaboren en tu cuaderno una lista de similitudes entre los anuncios anteriores y los que trajeron a clases. Así es que te debes de traer tu cuaderno y vamos a necesitar los anuncios anteriores, así como los anuncios que hayas tú analizado en los ejercicios anteriores. Vamos a ver las similitudes con los otros anuncios. Por ejemplo, entre los anuncios del libro y los que yo traje, algunos de estos piden servicios y productos. O sea que hay anuncios que están solicitando ciertos servicios o dando ciertos servicios. En esos son similares. Algunos ofrecen sus servicios, como en este caso. Por acá, aquí están también ofreciendo sus servicios. Otra de las similitudes que tienen los anuncios es que todos buscan llamar la atención. ¿De quién? Del cliente. Otra similitud es que utilizan frases cortas y muy específicas. Utilizan diferentes colores entre las letras como para llamar casi la mayoría de todos los anuncios. Para llamar la atención del cliente. Y utilizan diferentes tamaños de letras y formas de escribir. O utilizando también los famosos colores llamativos para que tú veas y enfoques en esas cosas importantes que te quieren dar a conocer. Esas son las similitudes que yo encontré. De acuerdo a lo que tú encuentres entre las similitudes de los anuncios de libros y tus anuncios, escríbelas en tu cuaderno. Después, en el inciso B, te dice que describan cómo son los anuncios clasificados. Guíense en las preguntas de la actividad. Uno, la anterior. Así es que en las preguntas anteriores y de acuerdo a lo que se estuvo analizando de cada uno de estos anuncios, te puedo decir que la descripción de los anuncios clasificados que yo hice es que los anuncios clasificados aparecen o se editan en los periódicos. En la sección de clasificados son anuncios pequeños, como en estos casos o estos, con poco texto y son muy específicos en productos o servicios que piden. Utilizan diferentes tipos de letras para dar a conocer ese servicio, ese producto. Inciso C, escriban cuál es la función de los anuncios clasificados considerando los que ya han revisado. Entonces, de acuerdo a mi análisis, podemos decir que los anuncios clasificados son o se consideran su función es anunciar un producto o servicio y también sirven para buscar empleo o para buscar, pues, un servicio muy, muy específico. De acuerdo a tu análisis, escribe tu respuesta. En la actividad tres te dice que compartan sus respuestas con las del grupo. Así es que ahí, estando en el grupo o bien en tu casa, comparte esas respuestas para ver si son parecidas, diferentes o que tienen en común entre sus respuestas. Y vuelvan a revisar los anuncios y respondan esas dos preguntas. Así es que tienes que revisarlo todos los anuncios que tengas. Aquí yo puse tres, dos del libro y uno más que yo traía. Y respondo a la primera pregunta. ¿Qué signos de puntuación se usan con más frecuencia? Bueno, los signos que yo vi que se usaban con más frecuencia son los signos de los puntos. Mira, aquí hay un punto. Por acá hay otro punto. También vi que usaban bastante la coma. Usaban también el signo de admiración, que aquí me lo encontré. Y usaban también los signos de dos puntos. Como en este caso, mira, en este anuncio usaron dos veces el signo de los dos puntos. Entonces podemos decir, y acá también, mira, usan dos puntos, que el signo con más frecuencia, pues usaron los dos puntos, y los puntos coma, y en una ocasión usaron el signo de admiración. Esta sería mi respuesta de acuerdo al análisis de estos anuncios. ¿Cuál es la función en estos casos, de estos símbolos? El punto y aparte, como en este caso, se usa para separar una idea de otra. Los dos puntos, como en este caso, y por acá, estos dos puntos se usan para indicar enumeración de ciertos requisitos. Mira aquí, sexo, edad, y acá, aquí se utiliza para indicar el número de teléfono. Y el signo de admiración que se encuentra por acá indica sorpresa. Así, del mismo modo, de acuerdo a tu análisis, di para qué se están usando las comas en los anuncios, los puntos, los puntos y aparte, los dos puntos, o los signos que tú veas, estos signos de puntuación, y da tu respuesta. Bien amigos, esto sería todo en este video, espero que te haya servido la información. Si fue así, te invito a que la compartas, aquellos que la requieran, te invito a que te suscribas y que me regales ese like. No olvides darle click en la campana de las notificaciones, y nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.